¡Dudu! ¡Carlos! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Te extrañé! Carlos, mira... Mira Instagram ¿Qué es eso? Mira mi Instagram Mira mi Instagram ¿Tu historia? Sí Ah, sí, yo te escribí ¡Te extrañé! Oh, ¿cuál es tu Instagram? ¿Qué? Check, es mi username Este username Ella me publicó en sus historias Mira, mira, mira gente, me publicó Mira gente ¡Dudu! ¡Chismosa! ¡Dudu! Alexa, decida en árabe ¿Te gusta el chisme? ¿Te gusta el chisme? En árabe ¿Cómo te hablas con alguien? ¡Sí! Yo también, me too ¡Me too! Soy como tú Soy como tú ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta que la gente se faje y se pelee y tú así Y existen ¡Ven, ven, ven! ¡More people! Ay no baby, eso es lo más rico que hay Sí, me encanta, me encanta el chisme Alexa Alexa Decida en árabe La cocina podía esperar más pero el chisme no La cocina podía esperar más pero el chisme no La cocina podía esperar más pero el chisme no En árabe es ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Chu Arbeitsazole! multiplayer ¡Arabe! ¡Yo también, amo! ¡Yo también, amo! ¡Sí! ¡Dudu! ¡Freules! Me toca el chisme ¡Sí, tú primero! Dudo. Espérate, déjame buscar el traductor. Traductor. No, no, no digas Dudo, ok? Tú digas Didita. Didita? Sí. ¿Cómo? Didita. Digas Didita. Te digo así si soy yo nada más el que te dice así. No quiero que todo el mundo ahora te llame igual que yo. Dudo, Didita. Solo yo, Didita. Solo tú, solo tú. Es que te vi hoy diciéndole mejor amigo a un chico llamado Juan y me puse celoso. No, no, Carlos No, Carlos, 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 Carlos ¿Cuál es una vez, Didita? Didita, solo tú Ok Yo sé lo que yo, Didita Mi best friend, promise My best friend, árabe Ah, ¿sí? ¿En árabe así? ¿Un puñetazo? No, 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 no Tú tienes que, a ver, let me see Vi Oh, Fox, Fox Sí, Fox Yo tengo, yo tengo también, no me das envidia, mi reina Hoy tú no me vas a bajar a la autoestima porque yo vi los clips Vi los clips, mi reina Y usted me humilló, espera, están aquí, están aquí Vi los clips y usted me humilló, pero hoy no me voy a humillar Hoy no lo vas a lograr ¿Dónde está guardando? A ver, una araña pelúa, una araña pelúa Una araña pelúa Speeder, ¿eh? Gol, guay ¡Cállate! 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 ¡Cállate esta foto! Alexa, decida en árabe, ¿cómo llegó esa foto a ti? ¿Cómo llegó esa foto a ti? En árabe es... ¿Qué fue suerte de Jesús? ¿Qué fue suerte de Jesús? Alexa, decida en árabe, así que has hablado de mí con... ¡Alexa! ¡Para cambiar mi idioma! ¡Alexa, malparilla! ¡Cállate la voz! No, no malparilla. You know, you know say malparilla. No. You know. ¿Malparilla? No, no, no say malparilla. It's bad. Ok. Alexa, decida en árabe, ¿estás hablando con otra persona sobre mí? ¿Estás hablando con otra persona sobre mí? En árabe es. ¿Hal te te hablas con otra persona sobre mí? Yes. ¿Hal te hablas con otra persona sobre mí? ¿Estás hablando con otra persona sobre mí? dudita esa foto está divisa esa foto está fea ayan o li ayan o lividita si tú me quisieras mucho tú no mostrarás eso ya han llegado las fotos cuando no es que me preocupa me preocupa esa foto nunca la república o chaval que tenga hasta la de la china mía tú sabes que tengo que chine y pito emafrolista ¿no dónde? ¿por qué es en Instagram? Señor, mi envíe« vegana No, 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 no. No, 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 no. No tengo mensaje. No. No, pero no. Mira, te trajo. Hola. Check. No, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Oh, mira. Tú eres tan hermosa. Oye, no. No. Didita, no. Pórtate bien. Didita. Didita, pórtate bien. Él no te quiere para cosas buenas. Pórtate bien. Se ve que no te quiere para cosas buenas. Ignora ese mensaje. Yo soy tu amigo y me tienes que contar todo a mí. Y me voy a dar los mejores consejos. ¿Qué es eso? Pero ¿de dónde ya sacó esa foto? Yo con cuern y una calabaza en la mano. Yo eso no lo he publicado en ningún lado. Pero si esa foto yo no la he publicado en ningún lado. Ni sabía que existía. ¿Cómo tú tienes todo eso? No, ya tengo miedo, mi reina. Ya tengo miedo. No. 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 No.